nos encontramos acá en el salitre carretera a quesaltepeque a unos 5 kilómetros de lo que es la ciudad de quesaltepeque y hemos hecho una parada una pausa acá estamos a menos de 500 metros de lo que es la embotelladora la coca-cola y aquí estamos con un amigo que ha venido de estados unidos coqui qué tal cómo estás aquí nada más de pollo a ver qué tal son bien que son buenos ahorita nos vamos a probar vamos a ver bueno en esta oportunidad acá estamos ya con que se nos adelantó que les vamos a dar a conocer unos panes con gallina o con pollo bien han hecho bien famosos y conocidos como nos va en esta experiencia hola qué tal cómo estás que me ofreces para esta ocasión con gallinas para los que se les ofrezca que estamos a la orden me imagino que tener varios pedidos en este momento sí, 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 gracias a Dios ahorita estoy sacando cuatro y tengo que preparar dos para el caballero que está ahorita listo ok, vamos a grabar también cómo es que se prepara y que vean acá nuestros seguidores todos los curtiditos que le colocas aquí tenemos lo que es el chile jalapeño cebollita curtida jalapeño para los que son extremos y aquí tenemos también lo que es la zanahoria curtida y el brócoli este verdad ese es colifrón perdón colifrón me confunde el brócoli verde así es pueden ver coqui de cual lo vas a querer pequeño o grande un grande un grande entonces van a ser también de nosotros dos grandes ok pueden ver ahí está la salsita vamos a esperar que comiencen a hacer unos nuevos panes para para ver cómo los preparan para mientras vamos con permiso con provecho buenas buenas y de qué juguitos tenés hay jugo de naranja natural naranja con zanahoria naranja con piña naranja con huevo se nos han terminado ya ajá, y que más tenemos licuado de leche con nevo leche con fresa el frimoso de chocolate oh y ahí está y el fres el jugo de naranja natural es a un dólar a un dólar y todos los demás que llevan complemento con frutas cuestan 1.25 y los licuados igual 1.25 ah ok me gusta que mis clientes ahorita si están bien callados si jajaja está bien bueno a mí me vas a preparar uno de 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 naranja con fresa tener naranja con fresa ok y coqui de cual vas a querer naranja con huevo naranja con huevo bueno ya vamos a ver como lo conseguimos jajaja 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 a echarse un buen pan pueden ver aquí también pasa la parada de tiempo de la ruta 109 y en fin pueden disfrutar de este delicioso pan que tipo de clientes son los que vienen acá la verdad es que es todo viajeros y la mayoría quizás son las personas que andan trabajando en las rastras ah ya los que van de paso pero si vienen de truco también vienen familias y empleados ahorita vemos cómo van a preparar estos dos pancitos verdad primero los me imagino que estos panes son un pedido especial que tú haces en la panadería si por el tamaño si de hecho si esta se manda a hacer porque la lechura y el tamaño sigue y hacer que mandarlo a preparar ok primero le colocamos lo que se llama eso se llama lechuga lechuga es lechuga de escarola ok miren pueden ver mas o menos tiene sus 5 o 6 pulgadas de de largo los panes verdad por lo menos son grandes pueden ver acá echar todos los y el pollo como es? el pollo la gallina va horneada horneada ah ok lleva tomatito verdad? hola lleva tomate lleva tomate lleva pepino ya cuantos años tenes de estar acá con este negocio familiar? pues fíjate que mi mamá empezó exactamente hace 10 años ella lo tuvo 6 años yo ya casi casi tengo los 5 años de tenerlo y hola ya le vamos a dar uno este de hecho fue de mi mamá la idea fíjate de hacerlo de ese tamaño por la clase de clientes que vienen a comer porque como la mayoría son traileros, son camioneros entonces la idea era de que se fueran satisfechos con un pan y por eso fue destruyó la idea de mandar a hacer panes grandes y si el cliente quiere puede pedir pechuga si hay al gusto al gusto siempre cuando alguien le dice de que lo quiere yo simplemente le pongo lo que lo que yo quiera ponerle ok normalmente pongo variado para que la gente ya en la tarde siempre encuentre pechuga piernita con alita, entrepierna para tener realidad siempre y pueden ver acá que ya casi se esta lista y la salsa como es que logran esta salsa fíjate que la receta no te la voy a dar no no pero por lo menos generalizado me imagino que es lo que que si es un secreto del pan de cocina ok pero la salsa igual va horneada va horneada se hornean un poco con acallitos ok y ahí lleva el secreto el toque familiar de todos los panes de eso de todos los panes eso es especial eso es lo que le da el sabor al pan ok los precios pues tengo de dos cincuenta y de tres la diferencia es que el de tres lleva un escabecho especial ok también eso nosotros le llamamos un aderezo un aderezo así es que bien la hecha en base solo de repollo con zanahoria y mayonesa estamos hablando que con un presupuesto de 425 tenes un buen almuerzo así es bueno entonces con estas imágenes nos despedimos ya ustedes ya saben ya están invitados acá a probar estos panes nosotros con estas imágenes nos despedimos y vamos a deleitar de estos ricos panes así que como siempre Jason Galvez compartiéndoles un poco lo que es la cultura gastronómica de nuestro querido país El Salvador hasta la próxima